Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo descargar y a usar en nuestro teléfono móvil. En este momento, os voy a enseñar a cómo usar en nuestro iPhone. Para Android, se usa de manera muy similar, pero tiene sus diferencias. Es importante saberlo porque este tutorial va a ser únicamente para iPhone. De todas formas, si te interesa, quédate, de verdad, porque no te vas a arrepentir, el funcionamiento es muy similar, y además, esto va a ayudar muchísimo a potenciar nuestros vídeos en YouTube desde el móvil. Así que, vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, de vuelta, y lo primero que tenemos que hacer, como es obvio, es descargarnos el programa de Así que, bueno, para los que tenemos iPhone, nos vamos a ir al App Store, aquí mismo, y vamos a escribir, BizIQ, ¿vale? Vamos a darle a BizIQ, y nos descargaremos la primera herramienta que nos aparece, donde pone BizIQ. Voy a entrar para que lo veáis, que aunque no tengan valoraciones, la vamos a obtener, ya que esta aplicación va a ser la que nos facilite utilizar YouTube. Desde el teléfono móvil. Así que, vamos a darle a obtener. Vamos a reconocer la cara, ¿OK? Y comienza a descargarse. Así que, en cuanto termine de descargarse, que por lo que veo es ahora mismo, vamos a abrir la aplicación y vamos a ver cómo funciona. Así que le damos a abrir. Bien, una vez hemos entrado en la aplicación de BizIQ certificada, como pone ahí, vamos a utilizar la cuenta que ya tenemos. Así que, voy a cortar el registro de mi cuenta, ya que, por temas de privacidad, no lo voy a poner, y volvemos una vez nos hemos registrado con la cuenta de YouTube. Bien, tigres, ya hemos accedido con la cuenta, ya está mi cuenta de YouTube sincronizada con el BizIQ que nos acabamos de descargar, y ahora vamos a proceder con la segunda parte del tutorial que es que os voy a enseñar a utilizar el BizIQ desde el teléfono móvil. Recordamos que el BizIQ es una herramienta que nos va a facilitar el SEO de nuestros vídeos, es decir, a mejorar el posicionamiento y a mejorar la disposición para que las demás personas puedan ver nuestros vídeos con total facilidad. Así que, tómate un café, tómate un respiro, haz lo que quieras, pero podemos volver en un minuto, en un minuto, lo que digo, un minuto, en un segundo, con el funcionamiento de BizIQ. Bien, tigres, vamos a pasar a analizar ahora mismo la plataforma, vamos a ver cómo funciona, y vamos a ver sus utilidades. Es importante saber, antes de comenzar, que BizIQ para el teléfono móvil no tiene las mismas funciones que tiene para el ordenador. Te voy a dejar aquí en las tarjetas un link para que puedas ver el vídeo de cómo descargar BizIQ en el ordenador y cómo craquearlo para poder usar la versión pro, para poder usar esa versión sin necesidad de pago. En cambio, aquí en el móvil, como podremos observar, nos pedirán que paguemos en todo momento si queremos usarlo. Aquí podéis observarlo, aquí abajo. ¿Queréis ver veintidós recomendaciones personalizadas? Bueno, pues, esta opción la tenéis en el ordenador de forma gratuita, os lo dejo en las tarjetas, como os he dicho antes. Así que nada, si queréis echarle un vistazo. Desde el teléfono móvil, no vamos a poder craquearla, ¿Vale? Es una aplicación que no se puede craquear, pero os voy a enseñar cuáles son las eh los beneficios de utilizar la versión gratuita en el teléfono móvil. Así que nada, vamos a echarle un vistazo. Lo primero que tenemos que observar es el menú de abajo, que aparecen cuatro opciones, resumen, etiquetas, competidores, y suscriptores. Bien, vamos a empezar por suscriptores, que como podéis observar, pues, hay que suscribirse a pro para poder observarlo, realmente no nos va a servir esta ventana, porque si nos vamos a top canales y a top vídeos, no nos va a servir. Así que nos vamos a olvidar de suscriptores y por eso he empezado por ahí, para descartar la primera e irnos a la parte de competidores, que yo creo que es de las más interesantes. Bien, en competidores, la forma, la la versión gratuita de esta aplicación, nos da la opción de poder elegir tres canales. En este caso, yo he elegido el canal de objetivo definido, ayuda youtubers, y Star Gamers Nation. Estos canales son canales relativamente similares al mío, que hacen tutoriales para youtubers, para decir, todo tipo de tutoriales, y los he puesto aquí para poder compararlos con mi canal y con mis estadísticas, ¿Vale? Entonces, aunque los tres canales, como podéis observar, son mayores al mío, por ejemplo, objetivo definido, tiene tres mil cuatrocientos suscriptores, ayuda youtubers, veintisiete mil y pico, y el otro también tiene unos cuatro mil, ¿Vale? Entonces, nada, siempre te va a permitir comparar a competidores de contenido con tu canal. Eso está muy bien, y vamos a ver la función ahora mismo, ¿Vale? También podemos filtrar en función de los días, si queremos filtrar en vez de los últimos treinta días, las últimas cuarenta y ocho horas, cuánto han crecido, cuánto les han visto, etcétera, ¿Vale? Ya es cuestión de ir mirando un poco, si clicamos sobre cualquier canal, nos aparecerá el link en YouTube, ¿Vale? Ya, pues, el cliqueo sobre ayuda youtubers, en YouTube, la aplicación de YouTube del teléfono móvil, me aparecerá ayuda youtubers. Así que nada, vamos a volver otra vez donde estábamos y recordamos, la aplicación gratuita solo nos deja añadir a tres. Si queremos añadir, podemos aquí ir al más de arriba a la derecha y darle a añadir. Como os mencionaba, pues, el límite está en tres, ¿Vale? Si te suscribes a pro, puedes compararlo con seis. Así que vamos a volver y decimos, oye, y si quiero borrar uno de los competidores porque ya no me interesa, bueno, pues lo desplazamos a la izquierda y nos pone borrar, le daríamos a borrar y este competidor desaparecería, ¿Vale? Así que nada, ya es cuestión un poco de ir trasteando con esta parte. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues muy bien, en resumen, nos aparecen los vídeos que nosotros tenemos con las diferentes características, semanales, es importante saber que estos datos son semanales, y podrán compararlos con los vídeos más populares de los competidores, ¿Vale? Podemos compararlos con todos los que ellos tienen. También nos aparecerán los top términos de búsqueda para tu canal, es decir, cómo son las búsquedas, y cuáles son las que más visitas van a traer a tu canal de YouTube. Y luego, por otro lado, que yo creo que es lo más interesante, o lo segundo más interesante de esta aplicación, es poder comparar el rendimiento de tu canal con los competidores, es decir, el rendimiento lo podemos ver en el informe completo, ¿Vale? El rendimiento lo que hace, perdonad que me he ido, es comparar el número de visitas con el tiempo de visualización, con el número de suscriptores, hace una media, y lo pone aquí, ¿Vale? Entonces, realmente mi canal, aunque es más pequeño que el resto, está a buen ritmo, está supera el ritmo, del Star Gaming Nation, y del objetivo definido. Realmente, ayuda a youtubers, y el mío, está muy similar en cuanto a visitas, y ritmo del canal, ¿Vale? Si nosotros en competidores, pues, seleccionamos a otro, dejamos de seleccionar vistas, y ponemos suscriptores, bueno, pues, mira, estos, en las últimas cuarenta y ocho horas, no han recibido ni, perdonad, que me he ido, no han recibido ningún suscriptor, si nos vamos a resumen, esta parte de aquí, debería de actualizarlo, también, top vídeos, no me interesa, me interesa el resumen, y aquí debería de actualizarme el informe completo. Yo creo que es muy útil, muy, muy útil, para poder comparar el ritmo que lleva tu canal, con el ritmo que lleva otros, que aunque tengan más suscriptores, no significa que estén produciendo más que tú. Al final, nuestros canales van a monetizar, y van a ganar dinero, en función del tiempo, y de las visitas que nuestros o nuestros clientes, nuestra, la gente que vea nuestros vídeos, va a estar pasando en nuestro canal. Es decir, si yo tengo un vídeo que produce más visitas, que por ejemplo, el objetivo definido, que tienen más suscriptores que yo, los suscriptores no importa, lo único que importa, para ganar más pasta aquí dentro, es que vean nuestros vídeos. Esto tiene que quedar muy claro, porque es a lo que nos tenemos que dedicar, los suscriptores importan, claro que sí, importa gente a la que ayudamos, a la que fidelizamos, pero lo que más importa, es gente que ve nuestros vídeos. Vale, vamos a ir a la utilidad más importante de la aplicación, que yo, sinceramente, he alucinado, a mí me gusta bastante. Nos vamos a la parte de etiquetas, que por cierto, esta aplicación no es que sea súper completa, es realmente limitada, la palabra adecuada, es limitada, pero esta utilidad nos deja analizar cuáles son buenas búsquedas desde el teléfono móvil, y esto es muy bueno. Recordad, antes de nada, que para subir vídeos, pues, podemos subirlos desde el YouTube estudio del teléfono móvil. Yo lo tengo aquí, a la derecha, ¿vale? YouTube estudio, para subir vídeos desde el teléfono móvil. Pero, si queremos filtrar y ver cuáles son las búsquedas y queremos ver, pues bueno, podemos hacerlo desde aquí. Imaginaros que voy a subir un vídeo sobre, pues yo que sé, voy a subir un vídeo sobre Wordpress Tutorial, ¿vale? Wordpress es una herramienta que te permite crear páginas webs. Aquí te da la opción de ver el volumen, la competencia, y los canales más populares para este término, es decir, los canales que mejor, mejores vídeos, y que más visualizaciones reciben para estas búsquedas. Así que, nada, es igual que en el ordenador, y realmente es la leche, porque si se nos rompe el ordenador, o queremos hacerlo desde el trabajo, o desde cualquier lado, donde no dispongamos de una computadora, de un ordenador, es súper útil. Podemos irnos a etiquetas relacionadas, y podemos observar las etiquetas, y la puntuación que nos dan. O sea, realmente, esto es como tenerlo en el ordenador, la versión gratuita es increíble, de verdad. Los vídeos de tendencia, en cambio, para esta búsqueda, no nos deja verlo, sería por suscripción pro, pero no importa, a nosotros, lo que nos interesa es, por un lado, el resumen, es decir, ver qué puntuación tiene, es decir, si hay un volumen muy alto, si hay un volumen muy alto, significa que mucha gente está buscando Wordpress tutorial, y en competencia, que esté normal, dice que no hay mucha gente que produzca ese contenido. Así que nada, estas son las dos utilidades para las etiquetas, espero que este video tutorial te haya servido un montonazo, de verdad, solo quiero que crezcáis en YouTube, y para crecer en YouTube, lo único que tienes que hacer es suscribirte, así que suscríbete, te lo recuerdo, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.